Hola, amantes del balompié nicaragüense, sean bienvenidos a Nica Once. El día de hoy me acompaña el atacante de la selección de Nicaragua, Brian López. ¿Qué tal, Brian? Buenos días, bienvenido a Nica Once. ¿Cómo te va? Hola, hola, buenos días. Gracias, gracias por la invitación. Ok, bueno, pues bueno, este, para iniciar con la pregunta, como te estaba diciendo internamente, te quería decir que hay poca gente que conoce sobre tu carrera, entonces quiero que hablemos un poco de tu carrera y luego nos pasamos de último a temas de selección. Para comenzar, ¿dónde fueron tus inicios, en qué equipo y a qué edad debutaste en la primera división de Costa Rica? Inicié a los 18 años, inicié con Carmelita, actualmente el equipo está en segunda división, ahí fueron mis inicios, por ahí tuve un paso de dos, tres años con la institución, ya después fui cambiando de club, también tuve la oportunidad de estar en par de clubes grandes de Costa Rica y actualmente estoy juego para Sporting. Sí, bueno, como decía, has pasado por otros equipos como Alajuelense, Cartaginés, Santo de Guápiles, entre otros, pero para vos, ¿dónde te sentiste que estabas en un pico en cuanto a lo futbolístico? ¿Cuál fue tu mejor momento? ¿En qué equipo? Creo que el club anterior donde estuve en Santos, tal vez no fue mi pico más alto, pero sí, sí fue un, una una muy bonita experiencia porque pude participar en CONCACAF con ellos. Creo que me fue muy bien, los años que estuve ahí son, fueron los, los que mejor me sentí futbolísticamente en cuanto a lo que competimos y por lo que competimos en ese momento. Sí, este, creo que fueron eliminados con, por, por el Forge, me acuerdo, con el equipo canadiense, si no estoy mal. Correcto, sí. Sí, sí, hablando de tu posición tanto con Vita aquí, cuando llegaste a la selección y tanto ahorita con el Fantasma, te hemos visto desempeñándote como extremo por la, por tanto por la banda derecha como la izquierda, pero ¿qué otras posiciones has jugado en el fútbol tico? Creo que son esas dos y por ahí detrás del nueve, como un nueve falso, por así decirlo, que también lo he hecho, pero poco, soy más extremo por cualquiera de los dos costados. Este, ¿cuáles son tus características dentro del campo? Si nos podés describir más tu juego, ya, ya te hemos visto con la selección, pero para, para vos, ¿cuáles son tus puntos fuertes dentro de la cancha? La velocidad creo que es uno de los puntos que me caracteriza, por ahí sí soy, es lo que, es lo que, en lo que me apoyo, mi velocidad, por ahí el, el uno contra uno, siempre ganar duelos y todo eso, que es lo que, lo que le toca hacer un extremo, y, y gol también, que cuando me queda por ahí, o sea, tengo ese, esa facilidad de encontrar gol también. Sí, sí, este, así lo he visto con, con, con estos partidos de Nicaragua. Hablando de temas de lesión, ¿cómo te han tratado? ¿Te han respetado? ¿Has sido un jugador castigado por las lesiones? ¿Has tenido lesiones graves? No, verás que gracias a Dios, o sea, lesiones me han ido muy bien, por ahí solo tuve una que fue en, en, en el hombro, hace como dos años atrás, tres años, pero igual, como lo más grave que he tenido, pero tampoco fue tan grave, estuve poco, fuera, fuera del, de las canchas, y es como así, como lo más grave, por lo demás, no, gracias a Dios, he sido una persona que, que me ha ido bien con las lesiones. Bueno, qué bueno saberlo, eh, que, porque hay muchos jugadores que, que tienen gran talento, pero en cuanto a los físicos son demasiado castigados. Bueno, pasando temas de selección, ¿cómo fue el acercamiento con la, con la selección pinolera? Eh, de primero fue con, con, con Vita, él fue el, 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 el que se acercó con, conmigo, el que se reunió conmigo, para lo de la primera convocatoria, contra Belice, si no mal recuerdo. Entonces, el primer acercamiento fue, fue con ellos, la verdad que me gustó, me gustó el, el proyecto que me propuso, y lo que se venía para la selección, por lo cual, quise asistir, y quise ir a competir también. Entonces, en la etapa de, de, de Henry Duarte, como técnico de Nicaragua, ¿no te habían contactado? No, con ellos no, o sea, si habían rumores de que querían, o sea, quería ver un contacto, porque yo a Henry ya lo conocía, pero no, con Julio al final no se dio nada, el acercamiento, el primer acercamiento fue con Vita. Ok, entiendo. Eh, personalmente, ¿cómo fue tomar la decisión de jugar con la selección azul y blanco? No, no fue difícil, la verdad, como te digo, o sea, lo que hablé con, con Vita en ese momento, y, y lo que él me, me manifestó de lo, de lo que se venía para la selección, me gustó. Siempre es bueno tener retos, y, y creo que todavía estoy en una edad para seguir compitiendo y seguir buscando cosas, y, y me gustó, entonces, no fue difícil tomar la decisión de ir, y, y, y competir con la selección. Bueno, sí, eh, qué bueno que hayas tomado, sí, de, de primera la, la, la convocatoria, hayas tomado la decisión de, de venir a jugar aquí a Nicaragua con la selección. Eh, ¿qué nivel te encontraste de, de, de la selección pinolera? No, muy buen nivel, hay gente de muy buen nivel, hay buenos jugadores, tanto en el medio lojal como los que juegan afuera, creo que se, se está armando un, un buen grupo, y, y se tiene claro lo, lo que se quiere, lo, por lo que competimos, y, 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 y a donde queremos llegar. Eh, bueno, cuando veniste a jugar aquí, cuando llegaste por primera vez, con la selección, en la selección, ¿te llamó alguien la atención, en su forma de jugar? Sí, en ese momento, me, me, me gustó mucho, tal vez por, es mi posición, y son mis características, eh, como juega Vansi, Vansi Hernández, y Henry García, son muy buenos extremos, con buenas características, pícaros, tienen gol, y ellos, o sea, me gustó su forma de jugar, tal vez por ser mi posición también, y ellos sí me llamaron mucho la atención. Viste competencia, con ellos dos. Sí, claro, sí, bueno, bueno, siempre tener competencia. Sí, bueno, hablando de ahorita, de los cuatro partidos que jugó Nicaragua en la Liga de Naciones, ¿qué sensación te dejó la selección en esos cuatro partidos que creo que jugaste tres de titular? No, muy buenas, muy buenas sensaciones, como te digo, hay un muy buen grupo, hay buenos jugadores, se sabe por, por lo, por lo que competimos, y por, y lo que queremos. Entonces, me dejan muy buena sensación, hay muchas cosas por mejorar todavía, no hemos alcanzado el objetivo, que, que, que es el importante, entonces, pero se sacan muy buenas cosas, de los cuatro partidos se sacan muy buenas cosas, se ganaron a rivales como Trinidad, que es un rival fuerte, y, y, y se enfrentaron otros rivales no débiles tampoco, porque siempre esas islas, sea como sea, los caribeños, son fuertes, los exigen, entonces, se sacan muy buenas conclusiones, cosas por mejorar, cosas por trabajar el próximo año, si Dios lo permite, para alcanzar el objetivo. Sí, sí, son tres selecciones caribeñas, yo personalmente pienso que ese fútbol fuerte, físico, por arriba, pues, siempre se le complica a Nicaragua, ahí está el caso, el claro ejemplo contra la selección de Haití, pero bueno, en estos partidos, pues, se supo sacar diez puntos de, en los cuatro partidos, pero, este, ¿cuál crees que es el punto fuerte en esta selección? Bueno, ahorita, me parece que el, que la unión que hay de grupo, donde todos están jalando para el, para el mismo lado, donde todos están claros con el objetivo y lo que se quieren, creo que es importante, no sea anteriormente, porque como te digo, ya es mi segunda convocatoria, la anterior fue con Vita y ahora con, con el fantasma, pero sí me ha gustado eso, o sea, veo un grupo muy unido, muy fuerte, como te digo, no sé anteriormente cómo era, pero creo que, que eso nos ayuda como grupo, y a mejorar también, a exigirnos y, y a crecer. En el caso del fantasma Figueroa, ¿cómo definí el trato hacia el jugador? Bueno, bueno, es un entrenador que sabe, es, pues, es, es projugador, por así decirlo, siempre está pendiente de que todo esté bien, de que nos sintamos bien, y creo que eso es importante. Sí, sí, bueno, te lo pregunto porque el fantasma Figueroa, eh, se le conoce porque es un técnico de carácter fuerte, entonces, eh, eh, ya ha tenido su roce con la prensa, y desde que llegó al país, pues, el primer roce, el primer día tuvo roce ya con la, con la prensa, entonces, te lo preguntaba, eh, cómo era con los jugadores, y pues decir que, que bien, eh, esperemos que siga así, porque, eh, desde Chile me dijeron que era un técnico que a veces, pues, tenía también enfrentamiento, tenía roce con los mismos jugadores, entonces, no sé cómo lo ves vos en ese aspecto de que, que, de que él tenga ese carácter fuerte. No, creo que eso a nivel de, de, de camerino, de, de grupo, siempre tener un entrenador con, con características así, es bueno, o sea, nos exige y nos ayuda a nosotros también como, como jugadores a, a crecer. Creo, como te digo, de momento, o sea, la, el trato de él hacia nosotros ha sido muy bueno, como te digo, siempre está pendiente de que todo esté bien, de que nos sintamos bien, y obviamente, eso se traslada a la cancha, donde nos va a exigir, donde nos va a, 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 a dar todas las armas para que lo hagamos de la mejor manera, y me parece que, que, que es bueno, como te digo, lo acabo de conocer, tanto él como el resto del cuerpo técnico, y me, me parece que, que trabajan de muy buena manera. Bravo, ¿cuáles son tus metas con la selección pinolera, con la selección de Nicaragua? Ni metas, ni hay muchas, pero bueno, vamos paso a paso, ahorita estamos en, en, en esta, en esta National League, y bueno, lo primero es ganar el grupo y poder ir a esa Copa Oro. Ya de, de, después de eso, pues, pues, nos enfocaremos en los demás objetivos, pero el primero es ese. Brian, bueno, para las personas que no, eh, que no saben, jugaste, tuviste minuto con la selección de Costa Rica. El mismo caso de Francisco Flores, que también tuvo minuto con la selección, con la sele, como se le dice, y después pasaron la frontera y, y fueron jugadores ya, de la selección nicaragüense. Este, ¿cuáles han sido, han sido las mayores diferencias entre vestir la camisa de Costa Rica y vestir la camiseta de, la camisa de, de Nicaragua? Y, pues, diferencias, no hay, creo que los dos países son futboleros, les gusta el fútbol, y, y tanto acá como, como allá se disfrutan. Entonces, creo que las diferencias o los, o los, o los objetivos o trazos se los puede poner uno como persona. Pues, en las dos me he sentido muy cómodo, con Costa Rica sí tuve dos, tres participaciones en, en amistosos, y allá pues, ahorita estoy compitiendo por algo, estoy compitiendo por cosas, entonces, o sea, si o hablamos de diferencias, en Costa Rica solo fueron amistosos y, y en Nicaragua estoy compitiendo por, por cosas, entonces, pues, no, bien, bien, en, en la, en las dos, en los dos aspectos, o sea, me ayudaba a crecer como, como profesional, y bueno, ahora estoy con, con Nicaragua peleando por cosas. Este, bueno, vos te sentís más presionado al jugar fuera del país, a jugar, al jugar en Costa Rica, ya que se espera mucho de los jugadores que juegan afuera del país. Bueno, pues, sí es una, una presión extra por lo que decís, siempre se espera que si llega alguien de, de afuera, pues, sobresalga un poquito, o de más, pero creo que eso es bueno, como te digo, como jugador, como profesional, lo ayuda a uno a crecer, a exigirse y a ver hasta dónde puede llegar. Bueno, hablando de la federación, la federación apuntó a lo más alto, como era la clasificación para el mundial de 2026, ¿crees que Nicaragua tenga lo necesario para obtener un boleto que va a dejar la, las selecciones norteamericanas? Claro, claro, como te digo, o sea, de momento lo que hay en, en la selección es muy bueno, y, y, y se puede luchar, se puede luchar por eso, o sea, no, no podemos dejar de soñar, o sea, es algo que está ahí a cuatro años y, y el material está, todo es trabajar y, y, y no, y no bajar los brazos o pensar de que no se puede cuando se puede lograr. Ok, bueno, y para finalizar, como te dije, te dije era algo rápido, para finalizar una pregunta sin tanto contexto, para vos, ¿qué es lo más complicado de ser? Perdón, me repite, por favor. Para vos, eh, ¿qué es lo más complicado de ser futbolista? Bueno, no le veo lo complicado, o sea, creo que somos afortunados de, de estar en esta profesión, de trabajar en lo que nos gusta, y, y yo creo que lo complicado para buscar algo sería mantenerse, o sea, no es fácil mantenerse, mantener un buen nivel, un buen ritmo, hay que cuidarse, y como profesional hay que, hay que estar pendiente de todos esos detallitos para poder trabajar y, 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 y dar siempre su máximo a, hasta, no sé, donde termine su carrera. Sí, la regularidad entonces, en pocas palabras. Correcto. Bueno, bueno, Brian, se te agradece la oportunidad de, de haber compartido este espacio conmigo, por aceptar la invitación, y pues, bendiciones a la distancia, saludos, y, pues, te, te espero ver en la, en las próximas convocatorias con, con la selección nicaragüense. Saludos, muchísimas gracias, y ahí nos vemos, nos estaremos viendo, si Dios lo permite. Buen día. Buen día, hasta luego.